Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en series aquí en Barcelona. Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a analizar lo que nos dejó finalmente terminó la FMS Argentina, tercera temporada, terminó la jornada 9, la tuvimos el último fin de semana, Stuart se coronó como campeón. Un saludo grande a Stu que lo tiene bien merecido, increíble este año, fue hypeado desde el comienzo, mantuvo el nivel, dio la talla brutal lo de Stuart con un estilo particular, aparte muy propio, utilizando mucho la poesía, la introspección, es muy interesante lo que hace Stuart en escena, es muy bueno respondiendo, tiene patrones donde todas las líneas tienen coherencia y tienen solidez argumental, construcción artística brillante. Quiero destacar también lo de los perseguidores, tanto Papo como Mecha, me parece que los dos estuvieron a la altura de la lucha. Si el año no terminaba con un Papo campeón o con un Mecha campeón, creo que tampoco hubiese sido injusto de alguna manera, porque creo que los tres estuvieron claramente un escalón por encima del resto y fueron los que más nivel demostraron. Hay otros MC que también lo hicieron muy bien, el caso de Klan y de Nacho, que venían el año pasado un poco más complicados, quizá peleando en la parte baja, y este año dieron una lavada de cara enorme a su estilo, a su forma, e hicieron muy buen desempeño. Si les parece, vamos a empezar a analizar todo lo que nos dejó esta jornada. Bien, en esta ocasión vamos a analizar la batalla entre Mecha y Sub, una batalla entre un competidor que ya estaba descendido, como es Sub, el mendocino, que por segundo año consecutivo lo tuvimos, por segundo año, claro, consecutivo, lo tuvimos en FMS Argentina, y Mecha, por otra parte, que en su año debut fue el segundo ascenso, claro, porque el primero fue Wolf, había salido puntero del ranking, Mecha segundo ascenso, tuvo una temporada de debut increíble. De hecho, hasta en ciertos momentos de la temporada, bueno, no se le dio tanto a nivel, como que nunca estuvo puntero, por ejemplo, creo, pero realmente, yo creo que después del rendimiento de las primeras batallas, era uno de los candidatos al título, y sin lugar a dudas va a ser uno de los candidatos al título la temporada que viene. Brutal el uso de temáticas, el uso de formato en general de Mecha, y nos dejaba, por sobre todo, un minuto muy bueno y una batalla muy buena, en lo que era también la despedida de Sub de la FMS Argentina, vamos a verlo. Bien, arranca Sub, ahí ponemos en Argentina, le ponemos Sub, le ponemos Mecha, ahí estamos. Sí, señor. Y se lo damos en tres, dos, uno. ¿De qué se trata hoy el easy? Vamos a encontrar el control, demostrar que no es tan difícil controlar el español, como lo que te voy a hacer, bro, porque me parece que te voy a registrar el colón. Hey, rap argentino con acento latino, yo sí lo represento porque por esto vivo. Quédate tranquilo, mi bro, que tengo flow, y cuando me paro de frente, sabes que yo soy tu ton. No es joda, broda, ya fue hasta la una, compañeros, to' pasados, la boca llena de espuma. Estaba moza y mirando como la laguna, pensando que estaba claro que estaba cerca la luna. Y vos sos como un caballo, pero hoy detallo lo que me mantiene, lo que me entretiene, lo que a mí sucede, por lo que rapear se puede. Vos sos un caballo, pero yo el mejor pa' armar en L. Se comprende, bro, después se viene el bajón, los pibes armando el tenedor. Fue como un Big Mac lo que este hizo, porque demostró que es un hechizo, sus méritos inéditos y te explicó lo que yo siento, porque lo hago, porque las lágrimas las derramo, porque no es extraño por la cosa que marcamos. Hoy es ese el mérito que hicimos con lo que representamos. Bueno, tuvo un par de buenas, después se le complicó un poquito, sobre todo durante última, donde se traba, le puse uno. Ojalá no es que se traba, pero no logra rimar con nada. Podría haber sido un ser igual. Me dan el easy, me di como siempre, no me pueden sacar. Hater, este rapero se mata. Es tan tonto que piensa que gana una carrera corriendo a plata. Y casi se suicida cuando vio que Calamar no era de la plata, porque es platense. Y él piensa lo de siempre, él sube saltos tontos y es un hater. Hermano, no ganás este debate, no podés impresionarme si tu boca solo larga humo y mata. Sos un mapper, one check, no podés sacarme, ¿qué te pasa? Hoy sos un pati grueso, te voy a sacar la grasa. Soy el que da gracia y es más agraciado cuando agarra el micrófono, porque soy súper dotado. A mí no me den minutos, denme horas. Me sobran los pulmones y las ganas de la joda. No me alcanza el minuto, puta, este piensa que me electrocuta. Hoy sos una papa frita, te como como mi nuta. Check it out, el mecha no entra tarde. Ese que viene primero y no es ningún cobarde. Mi pana, este pibe te gana. Te hago bullying como los de la tarde a los de la mañana. Chao, este a mí me quiere discutir. Dile, yo no discuto, pues no discuto con giles. Pero bueno, si estar en un formato me propongo con los giles. No discuto, agarro el micro y les respondo. Bien, bien, despega ahí en las últimas dos sobre todo. Ahí va a tener un arranque irregular. Una segunda mitad muy buena, delísimo. Ahora sí se viene el hard mode. Un par de puntitos por arriba de sub. Y nos vamos para el hard mode. A ver. Mecha, hard mode. Hoy estoy contento, no vine triste. Felicidad por mi habilidad, mi familia y por la fe del mister. Ser un pibe chico fue que me hizo grande. Sin tener temor como un niño en su aprendizaje. Vos querés vivir, pero morís por tu ingenio. Pues morís tu pesadilla mientras yo vivo mi sueño. Otario, sos pillo, rapeas ni un estribillo. Sos Mario y la copa va a estar en otro castillo. Princesa, agarrar el micro te pesa. Solo tenés una tiara parada en la cabeza. Vos sos un número, pero sos un otario. Ni haciéndote feminista serías no binario. Watch out, el mecha sale magia con actividad. Hago desaparecer la estatua de la libertad. Cambio de peinado, pero nunca de actitud. Mi peinado violeta es mi flow. A los discos es tú, you know how we do. Te pinto un cuadro, paso de largo. Con el pincel y mi cincel sé que te parto. Vos sos una lámpara, pero tengo virtud. Soy el único genio que no se viste de azul. Fuck, gana, mecha te gana. El pibe piensa que puede joderme y lo mato toda la semana. Él es un pelotudo y no me gana con su flow. Tu baño tiene cortinas, pero están hechas de smoke. Linda, muy buen hard mode de mecha, muy sólido. Todos, todos ese minuto. Muy sólido, no bajaba, no bajaba. Lograba construir con cada palabra, no se le escapó una palabra. Cubó, tiró skills, tiró un par de técnicas. Muy completo. Y se lo damos en tres. A ver, el hard mode de zoom. Entro conectando mi flow, si me alcanza. No se trata de cuestión de horaria, ni de tener la mudanza. De lo que puedo hacer por vos, por que me concentres. Esto no se trata de nosotros dos, es entre lo que podés vos tener enfrente. Sé que esta mente sonó tan potente, conquistó todo el continente. Nunca fue un pollo, fue un gallo, siempre. Por eso tienes tallo y el tallo, ahora se entiende cómo creció. Y hasta luego, soy game del juego. Hoy vengo a controlar porque yo siempre puedo. Quiso ser una balanza y hoy en día no está silencio. Porque si nos miran ya largo, ¿dónde está el peso? Pesado, ¿los has notado? Yo lo hago así. Vos hablabas de un cuervo, yo estaba mirando, Dean. Andaba por un río, tu cabeza la dejé ahí. Y Sandy, a la policía, no te busco, Gil. Jamás podías alcanzarme, pana. Hasta que tenga cana, voy a rapear bien. Yo soy un loco y eso que rapeas por la princesa. Yo estoy tan loco que rapeo por el princesa. Y eso no es mi culpa. Desde los 12 años me hice como adicto al bumba. Y ahora de la mañana se ríe el de la tarde. Porque por cuestión horaria se recibió antes. Terrible, terrible esa. Era un 3 y medio. Respuesta buenísima. Obviamente no tiene que ver con el Harmo, pero se puntúa igual esa. Muy bien, muy bien estuvo. Bueno, Harmo, saca distancia. Me echan este Harmo. Estuvo muy sólido, muy constante. Y nos vamos a ir a las temáticas. Qué grande, Sub. Como lo quiero. Esto es FMS Argentina, pa. Estamos todos listos, Zones. Están listos, Sub. Y ahora sí, vamos. A ver, temática. A ver qué parece Submecha, Córdoba. Estoy entiendo cómo va. Esto es joda, pa. Me ponen contra Córdoba. ¿Qué vas a buscar? No voy a armar, voy a desarmar. Este rapero voy como cáncer a sonar. Porque tenés claro que a Carlos le doy la paz. Yo estoy seguro que la mayor parte de la gente que no es argentina no va a entender las ocho rimas de esta temática. Así que, para el que no entiende, voy explicando. A Carlos le doy la paz porque hay una ciudad, en realidad, importante de coro que se llama Villa Carlos Paz. Villa Clavero, también, otra ciudad de Córdoba. Plotote y jacotó sobre el compás. Decime, bro, si yo lo hago a pleno. Si estoy rapeando tan sereno, mi amigo, te digo que parezco Rodrigo porque rapeo tan bueno el pleno. Qué bueno. Cuartetero. Mirá, estoy jugando, porque puedo pifiar con alguna. Pero cuartetero argentino, histórico, músico, súper, súper masivo que surgió a fines de la década de los 90, a mediados fines de la década de los 90 y a principios de los 2000 murió en un accidente, en un inesperado accidente automovilístico. A la joven edad de 27 años, sumándose al club de los 27. Cicatrice, se contradice, sos mi hijo, Vique. No vas a hacer nada y te voy a acomodar, Vique. Porque vos sos mi hijo, tenés carita de Ulises. En realidad, Ulises es el hermano, pero como es mendocino, tranqui, te lo perdonamos. Es como que diga rimas, pero sean las mismas. Él canta a la mona, ¿quién se ha tomado toda la sidra, pelotudo? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Famoso tema de la mona Jiménez, cordobés. Cordobés, y con la particularidad de que Sub hizo una colaboración con la mona Jiménez, Sub Mendozino, la mona Jiménez cordobesa. Cordobés, porque es un chabón, que le dicen la mona, es un tipo. Y si ponen mona Jiménez, Sub, lo van a encontrar. Entonces, se burla un poco de eso, mecha. Se nota que de Córdoba no sos tan fan. Sos el mejor de Mendoza, te lo puedo explicar. Correte, pelotudo, porque le estoy hablando a Juan. Es el bueno de Mendoza, no sos vos con tu actitud. Cordobeses, ahora hay tres. ¿Y cuantos hay como Sub? No hay ninguno, pelotudo. Y yo lo pienso, podés ser el primer mendocino en pelear dos veces el ascenso. Lo siento. Ey, yo, no ganas ni de onda. Gente como vos, no hay como yo dentro de la ronda. Para que el mendocino, en la compelajonga, tiene que hacer Naruto, Jutsu Clanes de Sopra. Ahí me perdí, Naruto, Jutsu Clanes de Sopra. Hay alguna data de Naruto o lo que sea. Yo no vi Naruto. Perdón, Mechita, te pongo un uno y medio. Quizás era un dos, un dos y medio, no sé. Porque ahí era muy ingeniosa. Cosa que pasa. El jurado a veces no siempre sabe de todo lo que se está hablando. En este caso, no cargo. No, no sé. De todas maneras, es una temática brutal. Me dio tres cuarteles y si lo tengo claro, me encaro al lado, ni a palo me cago. Hoy me tomo unas vacaciones, competir con Zub es como un feriado. Pero salto en Heiner, lo mismo de siempre. Cada vez que una barra de él encuentre, es como un feriado largo. Solo sirve si hace puente. Zub no me dice nada, madafaka. Este tipo es una farsa. En la liga serías un feriado, porque en frente tuyo todos te descansan. No podés joderme ni a palo. Es normal que me echa en el beat de paz. Escucharme a mí es escuchar un feriado. Escucharte a vos es la vuelta de clase, es horrible. A nadie le gusta, como yo no le pegan al boom-bap. Quisieron intentarlo un par. No pudieron llegar a la nuca de lo que Matutín hacía. Así que vive, vos sos muy malo. Esto no es referiado. Puto copita, resfriado. En yo en Zoom no tenés actitud. Mucho menos como yo en el dubio. No es how we do. Soy el mejor con habilidad. Cuando agarro el mic, sé que te cago un ataúd. Vos sos al dogua chino, hermano. Por eso digo que tu rap no es para tanto. Hoy sos un feriado, salame. ¿Lo entendiste, Franco? Ey, vos sos como un lunes porque cuando te escuché me sonaste como algo aburrido. Por eso me vi, yo te pude entender que está bien. Nunca le encontraste sentido. Vos sos him. Yo lo vi, no entendés el tono que yo di. Con mi rima voy a recuperar la Malvina y lo voy a hacer un 2 de abril. Te puedes pensarlo así. No es malo lo que estoy haciendo en este lugar. Hoy se parece como un feriado. Compito con Mecha, me voy a preocupar. Claro que no, carnal. Si este tipo yo lo sé, que rapeja mal. Que si se ve para el frente, no es rival. Y si es feriado, buen día para descansar. Y no es porque esté durmiendo. Es por la cosa que te estoy diciendo. Bien que Mendoza o estaba aprendiendo. No sé qué mierda habla del ascenso. Porque lo que yo sé es que solamente puedo entender. Que vos no sos como un feriado. Porque yo, a vos no te podía descansar. Nosotros lo decían otra vez, oh shit. ¿Qué pasó? ¿Se voló? Eso es lo que pasa con la imaginación. Cuando estamos rapeando como en un feriado. Entonces entendemos que es el día que se pasó. Esa es la teoría del fumón. Ver cómo pasa el día, cómo es el sol. Entender este control. Entender lo que yo doy. Y rapear todo el tiempo, siempre con el corazón. Bueno, se le complicó ahí a Zoom por la trabada esa. Fuera de eso, no venía haciendo un puntaje tan malo. Pero la temática de Mecha fue muy fuerte. La ronda en general de Mecha fue fuerte. Les terminó sacando un punto y medio. Y tres puntos y medio son cinco puntos solo en temáticas. Bueno, vamos a ronda. Venía de re buen humor Mecha y de repente acá se desboca. No sé qué dice. Porque dice algo de tinte homosexual. Y como que se ríen. La gente se ríe. Creo que papo, no sé quién. Se ríe. Y a partir de ahí, como que se pone medio de mal humor. Y baja el nivel. Entretenimiento, origen. Subastan GIF por más de 500 mil dólares. El Nyan Cat. El que no conoce el Nyan Cat, vaya a googlearlo. El que no conoce a Nyan Cat, a cualquier GIF le reza. No tiene nada que ver. Bueno. Ah, justo es con el Subastan y es Sub el que está compitiendo. Increíble. Arranca Sub. Rando. A ver. No tiene intención. Me haces acordar al bro porque se parece un GIF. Porque tiene valor. Tiene un precio el cabrón. Este no se vende. Solamente Rima entiende que comprende. La imaginación que para darle al freestyle viene y va. Se mantiene con las oportunidades. Hey, brother. Hay cosas que Subastan. Pero la gente de Argentina nunca va a querer decir Subastan. Te voy a explicar por qué GIF es el asunto. Porque cuando rapeo yo no te pregunto. Competir como vos es como un GIF con T. Porque directamente me regalan los tres puntos. Eso es así. Lo que digo, este no me para. Él piensa que me gana, pero no me acota nada. Es una subasta. La cosa ya la tenía clara. Cuando vi que Sub tenía el martillo en la cara. Brother, no entiendo. No, no te comprendo. Sinceramente quiero escucharte, pero no lo hago en el momento. Hey, lo tuyo es entretenimiento. Vos la haces por 500 mil. Yo como por 300 al estilo de Leonidas en esta partida. Tengo rimas que me marcan esta vida. Hey, ¿sabes qué? A vos no te parece que te voy a hacer como un G cuando vos tires tu F. Me siento el ñancat porque soy adictivo. La gente me ve y se queda enganchada porque soy entretenido. Vos también sos el ñancat, pero en otro sentido. Porque ni con los colores dejarías de ser un gato colorido. Hermano, tu rap es aburrido. Cada vez que lo vemos queda un pibito dormido. Por favor, me hablan de subasta de 500. Lo siento, lo siento. Yo te gané en un solo enfrentamiento. En realidad vos sos el gatito, brother. Porque me haces acordar que tuviste el pelo de varios colores. Así que ahora insisto. Tenés cara de gato y con la bandera pa'l obelisco. Aprovechando el baile que estabas por Buenos Aires. Está bien, mi brother. No te vas a juzgar nadie. Pero lo que voy a hacer no va a ser por 500.000. Vas a ser el deber que siempre me tuve a mí. Por los colores soy el gato. Y bueno, ¿qué tanto? Me ponen ese personaje. Entonces me planto. Soy como su animación cuando canto. Porque me subo en la talima y te gano cabeceando. Por Dios. Vivo pasando vergüenza. Pero igual soy genial cuando entra en la sorprendencia. No es desbocada. Se enoja, se enoja. Porque el ñanca movía la cabecita así. Entonces ahí se te gano cabeceando. De mierda. Asuman su rol si casi todos tienen más de 30. Viene a gritarle y se pone así. Dale, mecha. Si esta tarde nos vinimos a divertir. Vos dijiste del principio que nos iba a divertir. Ya hiciste la F. Ahora se viene. Comilón. Mecha. Te voy a agarrar un mechón. Cabrón. El gatito al final salió de su caparazón. Perdón, chicos. Me desboqué, pero fue divertido. La verdad que desbocarse es algo entretenido. Me hace acordar a vos, amigo. Somos parecidos. Desbocado. Descendido. ¿Quién es el que está más triste? Puta. Vos no porque no lo permitiste. Vos sos como el ñancat. Hermano, te gano. Porque ni siendo él lo veríamos animado. Minda. Che, este era un 2. Me quedé prestando atención a la batalla, pero me quedé con la culpita de no haberle puesto en un 2. Vamos para cuero, ¿eh? Ok. Perdón. Covid. No, mentira. Me testié hoy y me dio negativo. Vamos. Y ahora sí. Chicos, bueno, un puntito arriba de Mecha. Nos vamos para el libre. Terminó Mecha. Mecha bajó un poco su... Handicap, ¿se dice? Sí, bajó un poco su Handicap. Venía unos puntajes muy altos. Hizo un 13,5 el random que no es tan alto. Y por ahí de acá empieza a bajar un poco lo que venía siendo una muy buena batalla con grandes posibilidades de MVP. Atácame, Chaco. Ay, ¿cómo estamos? Otra adelante. Atácame, Chaco. Me desboqué, guachín de mierda, son gajes del freestyle. De personas que ven la temática y improvisan encima la pista. Por desbocarme en una batalla voy a ser más o menos artista. No como vos, que son dos años helidos saliendo último en la lista. Qué triste es tu posición. Otra oportunidad no aprovechó. Te dan más fichas para que vos sigas jugando y perdés en el mismo voz. Qué divertido competir contra el puto descendido. Y darle castigo porque a mí no me pesa. No soy Stuart, no te considero amigo. Sos oponente, sos enemigo. Por eso miro y solo deliro. Él solamente te dio un cachetazo. Yo soy más hardcore, te pego tres tiros. A mí no me interesa, nene. Por eso es que yo te escupo todo en la cara. Y mucha bronca me daría que el año que viene otra vez el puesto te lo regalan. Para eso le ganaste al Saina. Culiado, te falta una banda. Aprender a rapear y ponerle empeño porque si no te cuesta ganarla. Para eso le ganaste al Saina. Pedazo de guacho, ¿qué? Te cagaste la oportunidad de hacer su vida. Uno de 16. Vos tenés como el 30 y ya cagaste la tuya. Deja que la del resto fluya. Porque si no asciende a la liga y a todos los putos jurados chamulla. Nene puta, deja de comerte la peli. Que si uno quedaría en la liga ni aunque hubiese de jurado sin cortelis. No, te bancan. Porque tu flow no se planta. Porque todos tus... Esto no fue un bif a Juan. Fue solo porque Juan es mendocina igual que Sub. Y le salió medio rara, quedó medio bif. Los putos son malos, nadie los canta. Así que es la demostración de los que de verdad vienen de afuera. Y de los que en un solo día no se hacen una carrera. Un minuto con más actitud que contenido. A ver my bro voy a entender el placer de entender lo que vos me dijiste. Y cuando me hablaste de algo no me puse triste. Sinceramente contarte conmigo todos los que yo pudieron. Ellos también pudiste. Y si no te juntaste vos te lo perdiste. A mí no me interesa que un niño vengas a mirarme de frente atrevido. Que me diga que yo soy un descendido. Mi brother, ¿sabes las cosas que yo vivo? Yo como siempre estuve prendido. Y es verdad eran unos 16. Pero yo tengo unos 23. Y por eso el anciano LeBron James. James, James. Como sigue fluyendo otra vez. E hice que este rapero nunca a mí me podría entender. Porque estas cosas que vos decías. Yo también antes las componía. Y cuando yo me gané este puesto. Si lo recuerdo vos no existías. ¿A dónde vos competías? ¿A dónde vos te viste? ¿Qué los hacía en la cine? ¿Qué pilitico viste? ¿Qué cosas me dijiste? Dale broda si vos sos joda. Si vos no sabes rapear, no sabes fritalear. Solamente para el rap tiene memoria. Por eso y bro siempre le puse pasión. Y a veces yo tengo un error. Pero es un punto de así de visión. De lo que pueda pasar el renglón. ¿Qué prefieren? ¿Qué ganen? ¿Los que vienen a entrenar las rimas de la libreta? ¿O los que vienen a arriesgarse y a equivocarse para ser poetas? No lo sé. Después yo sé que todos dicen que son raperos. Y es la forma que ellos vienen y se ponen esa careta. Pero cuando ustedes ya no estén. A mí seguramente den vuelta que me ven. Porque yo soy el rapé desde que se creó este planeta. ¡Linda eso también! Lindo minuto de sub. Sobre todo la segunda mitad estuvo muy buena. Logró transmitir. Logró decir cosas copadas. Dos puntitos arriba de Mecha en el punto de respuesta. Yo creo que la batalla ya, salvo que titanique mucho Mecha, está medio decidida. Yo no te acuso, bro. Está bien, hay cosas que avisan. Hay cosas, momentos malos, otros que van por la brisa. A vos te desafíos a tener muchas batallas y perder como yo. Y seguir con la misma sonrisa. Como si el mundo no te golpea. Porque tenés una vida ruda que para otro es fea. Ey, brother. Y si no me crees en la partida, pregúntale al broda cuando me dijo cómo aún querés la vida. Y yo le dije porque me refugié en rimas. Y yo le dije porque a mi mamá la mima. La forma que es este rima que hace que la idea es prima. Para demostrar su sueño que era representar esta tierra viva. La mentalidad seguía unida. Y eran distintas perspectivas. Yo igual si los jodía. Y sabes qué, bro, es otro asunto. Esto para mí es rap. No son puntos. Y si para vos es una posición, yo te lo comento ahora. Eso es la suposición. De lo que está poniendo tu escuela, bro. Y eso aunque les duela, yo sigo, bro. Por eso, brother, andate a Estados Unidos. No te quedes acá enseñando a estos niños. Que por más que lo intentes van a seguir siempre perdidos. Porque al rap realmente nunca lo han querido. TIEMPO. Tiene que poner un punto en puesta en escena. ¿Lo hago? ¿Lo hago? ¡Vamos arriba! Llego un punto en el punto en el centro. Tres. Bueno, me echa ahí su respuesta. Para él es rap y para mí son puntos. No me suena extraño. Ya no dimos cuenta de eso todo el año. Idiota. Porque vos rapeas, pareces un topo. Para vos el rap no es puntos. Para ellos tampoco. Sos cero tras cero tras cero. Quizás un uno. Porque te lo inflan gritando tus compañeros. Porque una barra en la que no haces tres rellenos. Es motivo de aplauso para sube el campeonero. Dale, guachín de mierda. Ponele huevo. ¿Qué hacía yo mientras estaba en la FMS? Representar en supremacía y en god level dos veces. Haciendo que todos estos muestros desaparecen. ¿Qué tanto? ¿Te pensás que vos rapeabas dos veces? Haciendo que todos estos muestros desaparecen. ¿Qué tanto? ¿Te pensás que vos rapeabas hardcore? Vos estabas corriendo y yo estaba caminando. Y a vos te vemos tropezando. Mientras estabas en FMS ganaba compes que vos perdías en cuartos. Es así. Por eso la gente que odia las compes que yo gano. Vos perdés en clasificatoria. Por eso solo te quiere tu novia. Y después el resto de la gente se tiene como exodia separado. Lejos y hablaste de tu vida. Yo no me cuestiono la mía. Porque es mía. Mi vida está dentro mío y en mi cabeza. Ni en pedo se la regalaría una tristeza. ¡Tiempo! Bueno. Ronda de Lux a capela. ¿Se me escapó alguna respuesta al final? ¿Vinó el mecha? Porque sí, no sé. Che, muy bueno. Muy bueno que Sub esté en la misma posición que el año pasado. Esperando el mismo ataúd. Con su tranquilidad. Su onda chill rapper. Y su actitud. Ya sabemos todos que lo vamos a extrañar. Así que chicos, mándenle saludos. Deseenle salud. De hecho, te vamos a extrañar tanto que al cajón de baúles lo vamos a bautizar Sub. Ya, es que ya lo entiendo. Es el cordobés. Vino a tirar chistes. Brother. Hay días un cordobés más gracioso. No sé. Por ejemplo, Yayo. ¿Lo conociste? ¿Sí? ¿Lo conociste? Yo también lo conocí, bro. Y los dos te cantamos un tema. Esta es para vos. Me parece perfecto. Un tema que cantaba yo. Los dos me cantan un tema. Me parece perfecto que los dos me canten un tema. Esta es para vos. Creo que estamos todos de acuerdo que esta para vos no. Es súper claro. Es como que me digas de Yayo. Pura parla. Me gustan más otros humoristas como vos, que estás acá. Pachu, parla. Pachu. Humorista también argentino. De la misma camada de humoristas que Yayo. Que siga el payaso haciendo lo que quiera. Total, yo con esa mierda ni me fijo. Y está bien. Yo, a decirte algo en este momento, me exijo. Quería contarte otro chiste, brother. Pero la verdad que me voy a tomar este momento para decirte de que vos no sos FMS. No digas que sos FMS todo el tiempo. Creo que rimó la primera con la cuarta de la primera jornada y volvió la estructura. Es algo que en Mendoza se debe hacer mucho, corte. Es parte de su cultura. Además, me dijo payaso, cordobés. Lo tenemos todos claro. Hasta me trató de hijo. ¿Será porque le duele la cara? ¿Debo ser su piñón fijo? No, brother. Él no es piñón fijo. Ese payaso es distinto. Porque no es un payaso de muchos colores que calza 45. Aparte, él me hace acordar a Ronald McDonald. ¿Sabés por qué? Porque a la gente la mata y ni siquiera le interesa. Y encima anda buscando niños y le ofrecen hamburguesas. Ese es el asunto. Una vez con Zoom estábamos juntos. Lo quise chamullar. ¿Cuál fue el asunto? Que la única forma en la que lo logré fue ofreciéndole puntos. ¿A qué es lo que va a decir? No te entendí. Realmente, brother, esta cosa viene así. Vos sos como tu pelo y ahora lo dije así. Porque me parece sacaste tu lado bi. Sí, saqué mi lado bi. No, bi freestyle. Porque saqué mi lado bipolar. Pero ¿sabés qué pasa? Que tus rimas son muy obvias en mi lado bipolar. Ambos lados te odian. Claro, pero yo no lo creo, mi amigo. Porque recién dijiste algo con otro sentido. Dijiste vamos a extrañar al descendido. Y en el anterior minuto dijiste no ser mi amigo. Me dijo McDonald's y ser McDonald's a mí no me pesa. Porque reparto carne y a él le gusta mi hamburguesa. En cambio él para ser McDonald's nunca se estresa. Porque es una caja mala, nunca nos dio una sorpresa. Sí, bro, y vos siempre fuiste un juguete. A la hora de rapear y improvisar siempre un pete. Así que no te metas contra el jefe. Que si normal que a vos te acerques es normal que te haga el jeje. Ay, casi empecé a clavar un punchline heel. O por lo menos intentar un skin. De lo que vos haces a mí me salen 10 de 3 mil. Hoy soy McDonald's, te comes happy milk. Buenísimo, bro, no lo entiendo. Pero está bien, hay rimas que ahora comprendo. Y si sigo teniendo este motivo, este es el mecha que todos contaban. Para mí no es desafío. No, no soy desafío porque no juego competes. Porque vos en las ligas donde está este no se somete. No soy un desafío, ¿verdad compañero? Por algo está descendido y por algo yo estoy tercero. Será por los puntos, por el jurado. Porque no es lo mismo que piensa el otro ganado. Cuando preguntas afuera qué puesto yo me merezco. Te dice que cualquiera, pero menos esto. ¿Quién dice que no merezco el cupo que este se ganó? Nombrame uno, la puta que te parió. Si cuando apareció me echa toda la escena se alegró. Sabían que a Argentina le faltaba a alguien como yo. En realidad yo ya gritaba. Así que a esta liga vos no le aportaste nada. En realidad ya yo rimaba. Y lo hacía mejor que vos, la reconcha de tu hermana. ¿Sabés qué pasa? Que yo te entiendo. Él ya gritaba. Pero si grita, yo no me sorprendo. Soy tu mejor mejorada. Por lo que estoy viendo. Porque yo también grito. Y encima no desciendo. Encima no desciendo. Está bien, mecha. Seguí aprendiendo. Pero brother, vení. Rechúpame la verga. La batalla no la perdés conmigo. La perdés contra tus cuerdas. Yo gané mi ascenso y por eso me trajeron que suba. Vos sos un pibe malo. Te arrastraron con la grúa. Vos entraste acá por ser el amigo de Stuart. Si sé que entran mis amigos. Chúpame la puta. Y si yo me voy y me quieren trajer como grúa. Es porque soy algo bueno y de eso ya no hay duda. Trae a tus amigos que van a ver como mucho vos, niña. Porque son figuritas repetidas. Bien. Ah, bueno, me va a dar el resultado. Mecha por 12. Me había dado por más en vivo. Me dio como por 16, 17. Pero igual, una victoria clara de Mecha. Hago una réplica de núcleo. Y después dos votos para Mecha. Bien, una victoria clara de Mecha, me parece. Me había dado un poquito más holgada. Esta vez me dio un poquito menos holgada. Pero igual, más de 10 puntos, 12 puntos. Es una victoria clara. De todas maneras, Mecha creo que si analizamos... A ver, minutos termina sacando 22 puntos de luxe. 20 puntos, 5. Random, 13,5. A partir del Random Mode no es una gran batalla de Mecha, la verdad. En comparación a Supermedio y en comparación a lo que es una buena batalla FMS. El principio sí, 11,5 en Easy Mode, 13 en Hard Mode y 17,5 en Temáticas. Debe ser de las mejores temáticas seguramente de la jornada. Y también a nivel histórico, le fue muy bien las temáticas. Y así, bueno, Sub no puede despedirse con una victoria. Pero sí se despide con un par de barras nuevas. La respuesta de la de la tarde y de la mañana. Y la de... Yo ya gritaba, así que en la liga no aportaste nada. Buenísimas las dos. Y Mecha tuvo varias muy ingeniosas también. En cara como uno de los candidatos para mí para la temporada que viene. Y vamos a ver qué sucede, amigos y amigas. Hasta acá llegamos. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Y denle a la campanita que les avisa cada vez que es un nuevo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que se las dejo acá. Juancin127 en Twitter, en Instagram. Y Juancin en Twitch y en Spotify. Así que pueden buscarme ahí. Está también, bueno, en Twitch. Transmisiones lo tengo un poquito abandonado. Ya voy a volver, juro que voy a volver en algún momento. O sea, jamás voy a dejar las transmisiones en vivo. Y en Spotify está toda mi música. Hay un montón de música y estoy empezando a hacer nueva música. Así que estén atentos a eso. ¿Qué más puedo decirles? Que compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó. Y denle like, que eso suma muchísimo. Que dejen el comentario que quieran en la casilla de comentarios de acá abajo. Y que nos vemos en el próximo análisis. Adiós. 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 Adiós.